Música Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Música Hola, que tal, buenas tardes Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social, nos saludamos en este jueves 19 de junio de 2014, con la grata presencia como siempre de nuestro amigo Ernesto Pirch, bienvenido, la gratitud es mía por estar aquí, buenas tardes Y hablemos de fútbol, que? Si, claro, no podemos No podemos dejar de hablar de fútbol No, hoy no Además, tú has disfrutado de los partidos en diferentes escenarios No soy tan futbolero como tú confesaste, pero soy chiva, lo que confieso Ah, eso sí Y aunque lleguemos a la tercera división no voy a dejar de serlo Muy bien Y me parece que el mundial es un fenómeno que además del deporte algo que no debemos perdernos como oportunidad enseña mucho muestra mucho ¿Por qué es tan importante el mundial de fútbol? Mira, además de que es el pináculo los esfuerzos de preparación de los jugadores en sus clubes para lo que tuvieron que esforzarse desde pequeños y tener una serie de pruebas que tienen que rebasar y que los lleva a distinguirse en sus ligas aquí en el mundo ahora se llama MX y que cuando son tan buenos jugadores que también en su propia liga son invitados a jugar en otros equipos de mayor importancia Sí Y que México como ejemplo tiene ya jugadores ya no sé ni cuántos en diferentes equipos de muy buena talla en Europa Donde creo que se juega mejor fútbol que con nosotros por diferentes razones que tienen que ver con lo ancestral de la cultura lo mejor alimentados de la gente la mayor fortaleza y robustez de los jugadores la exigencia de la liga porque se juega mucho dinero los jugadores se compran caros y que me parece que el jugador mexicano ya llegó a esa capacidad de juego y entonces los países llaman a sus grandes jugadores muchos de los cuales están en sus ligas locales y muchos vienen de el extranjero y entonces se reúne lo más ganado lo mejor de los jugadores de cada país para constituir el equipo el equipo si mal no recuerdo son 23 personas solo 11 están en la cancha y entonces hacen renacer las esperanzas de los países de poder demostrar que en un deporte que es una agresión muy razonable muy medida entre uno y otro para ver quién es quién es mejor van ganando el derecho de presentarse en esta competencia mundial y llegan un número gigantesco de equipos me parece que son 32 y de esos 32 para haber llegado y es mérito entonces está todo este espacio este tiempo en el que se sabe contra quién se va a jugar la forma de hacer los grupos es que se sabe quiénes son los mejores de todos hay 8 mejores que son los que siempre han sido mejores y los otros 24 equipos que se acomodan con ellos y entonces te ilusiona o te desilusiona decir caramba a México lo tocó contra Brasil son los mejores del mundo 5 veces son los anfitriones entonces híjole México lo tiene difícil ¿quiénes son los otros? pues que los croatas y los muchachos de África ay ya llegaron mis problemas no saben los nombres ayúdenme ¿no? ¿qué se llama el otro? los camelunes los muchachos de Camelún entonces inmediatamente empezamos ah Camelún debe ser fácil uy los croatas son complicados pero Brasil es complicado entonces México se empieza a interesar ¿te guste o no te guste el fútbol? que una representación nacional significativa que no demerita que tengamos muchachos significativamente buenos en el básquetbol en el béisbol y eso implica además a los chicos triquis porque ahora tenemos un chico de profesionales que van a jugar un torneo mundial pues están nuestros chicos triquis y que en un béisbol lo hemos hecho bien y que nuestros muchachos de la sub 17 la 17 ya fueron ganando los torneos mundiales y que son los campeones de la olimpiada y todo esto va armando un ambiente que te llena de satisfacción porque significa el logro de irse acercando pero que significa el riesgo y cómo nos va a ir en esa presentación y entonces el mundial es importante porque es este momento de 30 días donde desemboca todos estos antecedentes y te van dando un grupo de resultados creo que el primer resultado es estoy presente el segundo es voy avanzando de ser del grupo A a pertenecer primero de los cuatro que forman el grupito los que si pasan a la siguiente ronda que una forma fácil de decirlo es que pasas al cuarto partido en un grupo de cuatro compites contra los tres o tres partidos y si quieres de los dos mejores pasas a la siguiente ronda eso significa jugar un cuarto partido creo que México tiene en esta ocasión una muy buena oportunidad de participar o de pertenecer al grupo que pasa al quinto partido nunca lo hemos logrado México nunca ha pasado un quinto partido perdemos el cuarto partido por alguna razón la verdad es que lo perdemos porque jugamos contra uno que es tan bueno como nosotros y nos gana o con uno que es mejor que nosotros y nos gana y en esta ocasión parece que nuestro grupo está tan bien que si podría vencer la otra ahí está tan bien que se le puso enfrente a Brasil con Brasil en frente el que cinco veces ha sido campeón en frente con una tribuna totalmente amarilla absolutamente amarilla que bueno rugía en contra de nosotros y aguantamos vara se dice así si es correcto aguantamos vara y nos cortamos machos y jugamos al tú por tú hicimos magníficas jugadas tiramos varias veces a gol pudimos haber anotado y Brasil pudo haber hecho también y tanto nos contuvieron que les costó su trabajo como logramos contuvieron si 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 que son su trabajo y entonces tenemos un nuevo héroe en este país que es Guillermo Ochoa hay un montón de chistes de fotografías de alteraciones de portadas de revistas y de buen humor de decir hombre tenemos un Guillermo Ochoa y a este país le hacen falta Guillermo Ochoa entonces el mundial es eso la aparición de pequeños héroes pequeños paladines pequeña gente que te dice si se puede pero todavía más importante alguna vez lo dijimos aquí si se pudo si se pudo si se pudo si se pudo es un anhelo ahí se puede ir a futuro la gramática de la frase te lo dice pero si se pudo es una contundencia claro si se pudo ponerse de altura por todo Brasil y afortunadamente creamos un 0-0 que significa no metimos un primer gol que luego nos empataron y no nos metieron un primer gol conseguimos sufrir y luego logramos empatar esto es en igualdad de circunstancias me parece que un empate a cero hasta es mejor que un empate a unos en un partido con la calidad la rudeza la gallardía con que se juega un mundial claro porque quieras que no Brasil pues no estaban dispuestos a que a ver si los mexicanos lo empataron tienen que demostrar en su país con su público que si son todavía Brasil campeón del mundo si creo que por eso es importante el ideal desde el punto de vista deportivo ahora en el ánimo de la gente esta esperanza de la que tu hablas esta expresión también interior de muchas cosas si que las circunstancias unas son en México otras son en Inglaterra quien sabe cómo estarán los ingleses ahorita en este momento porque perdieron el día de hoy Inglaterra si lo vi ah lo viste si ahorita les digo en donde porque en la ocasión fueron una cervecería recomendables los amigos la cerveza la comida los de la mesa de junto las chicas también vestidas de verde se ven más bonitas no sé igual de bonitas oye además ese ánimo de los espectadores ante la televisión bueno te lo hiciste con tu playera si si ya me vieron en facebook están chismosos de amigos alguien no se sube la foto y comentan de mi gracias porque estás ahí con la playera de la selección te decía además hay otra serie de cosas que tienen que ver con el ánimo de un país en este caso México déjame darte primero de Brasil bien Brasil tiene 200 millones de habitantes tiene semejanzas con México del origen hispano no del origen ibérico ¿no? allá de los portugueses sí tiene similitudes porque la cantidad de pobres que enfrentan pero su sentido del humor y sus tradiciones muy reconocidas con su carnaval se asemejan algo a México tiene una historia similar se emanciparon del país europeo que los había conquistado y los dominaba lograron hacerlo y entonces hoy tiene una economía pujante industrializada como la nuestra pujante industrializada por extranjeros ¿no? aquí en México nuestra gran industria es extranjera no es una industria mexicana y se encuentra en un momento de resurgimiento del interés de su población en las cuestiones políticas y en un momento en el que se enteran porque el avance de la tecnología para que todo el mundo pueda estar bien comunicado y bien enterado que incluye las redes sociales y la televisión y la internet les permitió saber que el gasto no la inversión que Brasil hizo para que se pudiera llevar a cabo el fútbol fue gigantesca si independientemente de que gigantesca fue desmedida yo no podría saberlo pero si sé que hay movimientos sociales importantes en Brasil de gente protestando por la enorme cantidad de dinero que se gastó en estadios claro que la inversión es necesaria para que se lleve a cabo el torneo y que si o no se cumplen con exigencias de la FIFA etcétera bueno ahí están las circunstancias y los datos pero que la inversión después debe revituar en algo que sea benéfico para Brasil debiese ser entendido en una óptica que yo no tengo desde México y que no sé si los brasileños si la tengan pero las demostraciones sociales de inconformidad me dicen que algo hay de reconocimiento de exceso yo creo que además hay un antecedente que cuando no se sabía no era y hoy sí Grecia organizó una olimpiada linda invirtió muchísimo en estadios y también en la infraestructura para llegar a los estadios y los aeropuertos y los hoteles y todo esto siendo un país muy favorecido para el turismo similar a Brasil y después hablar de México similar a México en la mucha afluencia de turismo que suele ir a Grecia y que suele ir a Brasil y que suele venir a México por los atractivos que ya tenía por sí independientemente de una olimpiada un mundial de fútbol y nuestra historia propia que tuvimos ya olimpiadas y fútbol en el caso brasileño además se les viene en dos años la olimpiada entonces ¿cuánto la inversión en estos estadios además sirve a la olimpiada? claro para el fútbol sí porque la olimpiada es como un segundo mundialito ¿no? yo creo que hay tres grandes competencias de fútbol el mundial de fútbol la olimpiada con el fútbol y la final no la competencia europea de fútbol y la competencia europea es tan importante como la mundial porque aunque no va todo el mundo los que sí van son los fuertes son los peregrinos europeos y son los agarrones de fútbol sensacionales tan buenos como un mundial así de verdad así que ¿qué está pasando en Brasil con esto? que toman conciencia de unas grandes inversiones para el fútbol y para la olimpiada pero ven ¿qué sucedió en Grecia? que el gasto fue excesivo y Grecia después tuvo problemas enormes tan grandes que Europa unida tuvo que rescatar a su hermano llamado Grecia en contra de los deseos de muchos países los alemanes dijeron no llegamos a Grecia que se basque con sus propias uñas y así una Merkel dijo no le vamos a ayudar y alguien levantó la mano y dijo es que es miembro de la Unión Europea y ya no puedes eximirte de tener que rescatarlo y a Alemania le ganó a dientes le dio no sé 50 mil millones de euros o una cosa así los brasileños voltean a ver esa experiencia y dicen como nos vean nosotros ¿cuál es la Unión Americana que nos va a salvar? aquí no la tienen aquí no la tenemos entonces el ambiente en Brasil es que sí el mundial es el mundial el fútbol es el fútbol y los reporteros los noticieros bueno Brasil está muy contento porque la copa se está llevando a cabo pero la copa se va a acabar en un mes ya mediados de junio que va a suceder con las acciones que digan ya se acabó el fútbol ¿qué pasa con la sobreinversión en los estadios? ¿qué pasa con que parece que la FIFA saca mucho dinero que repartes muy poco? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y el problema de Brasil no se va a resolver ahorita te digo de México pero tú preguntaste ¿qué le pasa a los países? y resulta que no, así me pasa a México una vez en México tenemos una sensación de desilusión de la situación del país me parece que podemos percibir una sensación de desilusión del comportamiento de los legisladores tenemos una sensación de desilusión de la promesa del cambio presidencial con lo que está resultando y tenemos una serie de desilusiones que están presentando y entonces la economía es una de las desilusiones pero es una desilusión apremiante así que estamos muy preocupados porque parece que la inflación se va a llevar unos puntos adicionales porque el Banco de México la Secretaría de Hacienda y luego el Consejo Coordinador Empresarial y luego el INEF están diciendo no, pues siempre nos va a ir también este año y de 3 bajamos como que a 2 y de 2 como que bajamos a 2 y medio y ya estamos como en el 1,7 el crecimiento económico que es un dato no se va a dar y parece que la inflación si viene ahí y de repente hay movimientos raros como que la reserva monetaria en el Banco Central sigue creciendo estamos arriba de 180 mil millones y de que sirve tenerla ahí la gente se pregunta claro, sirve de mucho sirve de respuesta y de respaldo para poder hacer cosas económicas y financieras en el país y de que sirve que se diga voy a gastar tanto, tanto, tanto y el dinero para gastar tiene que entrar de impuestos y la mezcla que hicimos para resultar en una cuestión fiscal está dudosa de que vaya a resultar pero la promesa del gasto si está muchos problemas si no entra para aplicar las reformas de si no entra los impuestos entonces como cumplimos la promesa de gasto y para forzar los impuestos aprietan las tornillos y entonces entra un cierto pánico fiscal y la gente está diciendo pues es que hay esta amenaza constante y esto crea un ambiente bueno, aquí no estamos para discutir ese ambiente aunque claro en tus programas seguramente lo has visto estamos para decir ¿qué sucede con ese ambiente en la preparación y el mundial? resulta que si nos distrae el mundial no únicamente porque hay un espectáculo y porque la expectativa de Brasil va a ganar o Inglaterra va a ganar o Alemania va a ganar eso yo lo espero y la final ideal sería México-Alemania pero a lo mejor no en este mundial porque México en este mundial yo esperaría que sí pase al quinto partido y no necesariamente que ya pueda presumir que llega al sexto me parece que será un gran avance que llegamos al quinto porque vamos con los más difíciles de todos pero es un avance entonces primero nos sirve un poco de distracción la distracción y la adrenalina volcada en los partidos provoca un relajamiento del espíritu el relajamiento del espíritu va a permitir que tengamos una óptica distinta un poco más cómoda de qué está pasando alrededor sin tanto motivo de irritación y de preocupación porque quieras que no la adrenalina gastada en los partidos nos permite una mejor visión nos permite esta sensación de si sí podemos en el fútbol enfrentarnos a Brasil y ojalá que los coatas nos den la oportunidad de tener un buen partido ahí y a lo mejor llegamos a la siguiente ronda y a la otra los mexicanos sí podemos hacer cosas y si podemos en el fútbol seguramente podemos en la economía que sí se da que sí paga los impuestos que sí da dinero para pagar las promesas del gasto que se están haciendo y todo esto es una ilusión y un espejismo y una posibilidad pero en un mejor ambiente cuando los ambientes serán y a ver cómo le va a México ay caramba no pasamos ni al cuarto partido bueno pasamos al cuarto partido pero no pasamos al quinto no tienes ese empujón de ánimo que me parece que un mundial le permite a todos los países pero este mundial es diferente a otros mundiales a ver dime por qué mira el espíritu de equipo es diferente ahora en nuestro equipo mexicano si se nota si se nota si 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 ya no se está distinguiendo México como un equipo bueno pero de estrellas que no le dan posibilidades de ascender a otra a otra escala y yo creo que aquí hay que revisar muchas cosas desde la dirección técnica por supuesto que el director técnico tiene que ver es el guía fíjate que este director técnico me cae bien como persona desde que lo vi dirigiendo a los dos equipos amarillos no el tipo me cae bien te voy a decir que el portero desde que jugaba con esos mismos amarillos me cae bien el tipo y me parece que esto lo puedes hacer un címico en la política tú puedes decir me gusta el partido pero no me gusta el fulano o me gusta el fulano pero no me gusta el partido entonces te hace tomar posiciones distintas de observar realidades y entonces la realidad es que el señor Piojo hay que decir el señor Piojo ahora va a ser Don Piojo nos ha dado la impresión de que tenemos personalidades de esa dimensión que dirigen a nuestro equipo que nuestro equipo con su dirección y a los elementos que eligió para él para allá pues nos gustan a los elegidos y que lo está haciendo también que ya nos dio muestras de que podemos ganar la uno y empatar con otro que nos dice que si se pudo o sea si podemos tener líderes en el país que si en el fútbol dan resultado en otros lugares van a haber resultado que quizá nos reposicione la visión que tenemos de gente importante en este país en posiciones en la clave se llama ahora en los que puede renacernos la intención de querer creerles y de acompañarnos en su intención de hacer las cosas a pesar de los problemas estructurales que encontremos por todos lados me parece que es oportuno que esto suceda en estos días porque es cuando en este ambiente que yo llamo de desilusión esto nos lleva a decir es que si hay motivo de ilusión en algún momento la ilusión si le quitas la parte mágica y lo llevas un poco más a la expectativa se puede llamar esperanza entonces tener ilusión tener esperanza tener una expectativa de diferenciación de donde estamos y con lo que contamos para ir a un lugar diferente a partir de que el fútbol nos permita la temporada el mes de relajación y de emociones y de cambio de temas de que hablar y de que nos reunamos a ver el partido y estemos tan emocionados por lo que vimos ahí que incluye un Inglaterra y Uruguay como hace rato terminó y después ver un México lo que sea lo hacemos en un ambiente distinto y si una empresa trabaja mejor con un clima laboral más equilibrado y más avanzado este país seguramente tendrá un mejor clima de trabajo un clima operativo que nos permite ir a mejores lugares con lo mismo que tenemos los vivos mexicanos como somos y los directivos como los tenemos y las empresas que son y la presencia extranjera en la industria y en la banca y los ricos que son nuestros ricos y los pobres son nuestros pobres y nuestro orgullo nuestra raíz nuestro orgullo de que nuestros ricos son nuestros ricos tenemos sentidos orgullosos de ellos y ponemos a tener posición de sentir al país de que nos sentimos orgullosos ya no tan irritados por la desilusión y si con expectativa distinta y el respiro y el aire y lo fresco que nos llega con esto es muy importante independientemente de que ojalá las fuerzas que actúan en el país lo aprovechen convenientemente claro yo creo que la elección que nos ha dado en México en este mundial es aprendizaje en equipo trabajo en equipo sí, sí, sí pero necesitamos aprender a trabajar en equipo el cuarto poder de este país en México tenemos hasta una marcha que está en el cuarto poder tenemos una república con tres poderes de la unión que son el ejecutivo el legislativo y el judicial en lo que quieras decirlo y la prensa no soy seguro si fue el señor Zarco como periodista que dijo el cuarto poder es el poder que tiene capacidad de informar y el poder en México informativo tiene diferentes etapas históricas pero también tiene este dedo que dice estás demasiado comprometido con los primeros tres poderes y entonces no sirves de contraparte para poder informar convenientemente sin apasionamiento y sin compromiso a nosotros los sujetos de aquellos poderes y esa influencia la puedes ver desde en cómo nos dan telenovelas y con otros este tipo de programas y cómo nos dan las noticias y cómo nos muestran el fútbol y el fútbol es tan atractivo hoy que lo vemos y entonces los comentaristas de la misma televisión y la misma televisora incluso si lo quieres ver ha sido de las televisoras te dicen es que estamos viendo el trabajo de equipo es que estamos viendo que se coordinan estamos viendo y la gente lo está escuchando y seguramente está pensando hombre esto del trabajo de equipo funciona deberíamos hacerle más caso al discursito de trabajo en equipo trabajo en equipo que además nunca nos enseñaron a trabajar en equipo eso cuando estaba hace 15 años te dijeron hagan esto es un equipo y no no es un líder y los niños como quiera se unieron ahí los cuarques y nombraron del líder al que acceder eso corrió y te los encuentras en facultad y acuérdate yo tengo alumnos y cómo siguen funcionando los equipos así con los amigos que se reúnen y el que es como cabeza de ellos porque se distingue de líder y hoy el país casi entero o sea los que sí escuchan el fútbol están escuchando que el comentarista al que porque es el comentarista y es el líder de opinión toma la palabra dice trabajo de equipo y ves un resultado y dices ah caramba entonces el trabajo de equipo es eso se coordinan es que tienen un nuevo factor de coordinación que es un hombre que es más líder que es solo un entrenador deportivo y este grupo de gente da resultado y yo no sé si consciente y conscientemente piensas yo debería poder funcionar así entonces llega su empresa al día siguiente oye viste el partido de fútbol y que el chicharo y que el otro 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 y aunque ellos digan deberíamos trabajar en equipo queden en el ambiente la invitación a intentarlo con o sin dirección con o sin instrucción de que es un equipo pero vamos a trabajar juntos y me parece que este mundial de fútbol con la posición de información accesible y con la cantidad de datos que nos están dando puede y debe provocar esto y yo diría que el fútbol y este mundial es muy importante por todo eso que si México fuese un mal equipo a lo mejor no servía aunque tuviéramos un mejor trabajo de equipo pero perdíamos pero pues vamos uno ganado y uno empatado en estos días México debe tomar esta esa nueva posibilidad con o sin conciencia con o sin una autoridad que nos lo diga con o sin las escuelas lo aproveche porque además estamos entrando en vacaciones y con este programa que se lo pone sobre la mesa te agradezco muchísimo porque además vamos el tema es un tema natural para dentro de un mes si 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 no 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 se respira la emoción dentro de un mes que nos vamos a reunir platicaremos como terminó el fútbol así igual que ahorita como una pequeña evolución al programa y los comentarios van a ser de ese momento y los comentarios de hoy necesariamente son distintos porque hoy México está en la posibilidad de decir se hizo y dentro de un mes vamos a poder decir se logró hasta lo que si se pudo claro y el nivel de esperanza el nivel de expectativa que tenemos hoy que si se puede decir lo vamos a lograr no nos lo va a quitar nadie y cuando vemos este programa dentro de dos o tres o diez años que cumple no dentro de seis que cumples diez no bueno ya vamos ahorita en el casi cinco con casi cinco cuatro años con ocho meses ya ahorita y diez terminas tu cuarto quinto año y cinco años después dices los mejores programas y repítese este en donde dijimos es que México tiene la oportunidad de cambiar porque el mundial porque el ambiente porque que se yo y vamos a poder decir hombre mira que razón teníamos oye que padre iluso y yo espero que no fuimos un padre iluso vamos bien vamos bien hoy si hoy si oye Ernesto te quiero agradecer la felicitación por el día del papá te felicité si claro me felicitaste hay gente educada que eres pero además el día de hoy el hecho de y tú me pide que van en los dos temas tanto el fútbol porque hay un mensaje muy interesante en el fútbol de un personaje nuestro el tema del día de hoy es padre papá y padrino si así que entremos al tema del día de hoy hola que tal como estas como estas mi dirección está contigo nuevamente tengo que decir algo importante tuve comunicación con Puebla ah no digas si con que es con que con Yolanda con Yolanda López y que somos colegas de alguna suerte de hablar con gente pues está lindo yo aquí he dicho Yolanda que tal muchas veces igual que hola Yolanda pero resulta que de repente aparece en mi Facebook y me saluda y me manda un mensaje y le contesto el mensaje y me vuelve a decir ah y me pone por escrito que le gusta el programa ya no es nada más hay un chat y es por escrito entonces ves diferente la gente y ves una fotografía porque ya había visto mi horrible cara pero yo no había visto la linda de ella ah debo decir que resultó muy agradable que yo llevo aquí doce catorce quince seis programas contigo ya tiene seis programas ya tiene seis programas oye y que entonces cuando ves la fotografía que complementa la comunicación y lo que sabemos el uno del otro surge una magia diferente fue atractivo sí seguido dando muchas gracias y seguiremos en contacto además ella escribió alguna hora yo era de tres cuatro de la mañana que me la encontré y le contesté ah muy bien pero muy bien así que si empezamos siempre diciendo hola puebla pues que tal puebla claro y luego que los papás y los papás y los papás adelante bueno el tema es padre papá y padrino y cuando antes de entrar al aire comentábamos Jesús y yo quizá yo caí en cuenta o lo había visto pero no le tomo la seriedad que cada vez que tengo oportunidad de aceptar tu invitación para venir al programa hago una escala de razonamientos y entonces voy armando argumentos a partir de esto y tuvimos un programa que se llamó conocido compañero así es amistad amigo hermano sí y tuvimos otro que si quieras que no pero era santidad canonización canonización sí entonces como que me gusta hablar de de realidades en escalas y entonces en dimensiones sí y creo que el tema que me permitiste proponer para hoy es que de padre papá padrino forma una escala forma una escala porque podrían ser tres personas de las que pudiésemos hablar y decir tienen características distintas están relacionados es lo mismo en diferentes ópticas pero vamos a ver si es posible entender que hay circunstancias que nos van haciendo más nos van haciendo mejor que nos van haciendo distinto la forma de observar realidades bien cotidianas ¿no? entonces algo decir que si la escala es padre papá padrino y creo que no son escalas solo son tres estatus diferentes padre debemos entender básicamente que es aquel que le dio vida a alguien más y entonces tiene que ver con la biología es un ser necesariamente vivo biológicamente hablando del sexo masculino que ha tenido una descendencia en forma directa de tal suerte que el término recíproco es hijo y no puede haber un padre que no tenga un hijo desde el punto de vista biológico tanto entre los animales vertebrados mamíferos y entonces el humano entre ellos para que esto pueda funcionar el padre concibe al hijo por medio de en los animales decimos preñar y en los humanos decimos embarazar en los animales decimos hembra y en los humanos decimos mujer pero si me quito de los alegatos sociales entonces el mamífero humano concibe a su así llamado hijo a través de una cópula con la que va a ser la madre del hijo de otra forma el padre biológico no puede darse así que la primera excepción de padre es este en donde podemos asegurar que cualquier hombre puede tener un hijo siempre y cuando uno tenga ese estado de salud que le dé en su semilla la fuerza de que si la deposita convenientemente en el receptáculo femenino la unión de uno con otro darán el momento de la concepción entonces habrá el embarazo habrá toda esta gestación que llega al momento del alumbramiento con la aparición del hijo y cualquier hombre podría estar eso si cumple uno entonces con la calidad de su esperma dos con la oportunidad de depositar la esperma en una mujer tres que esta mujer reciba ese esperma para que pueda ser fecundada y tenga todo el periodo de gestación para que termine con el alumbramiento y los dos sean papá y mamá pero en este caso habremos de entonces el papá si habrá tenido como cualquier varón puede un hijo entonces todos los varones desde el punto de vista biológico desde el punto de vista el ser identificado sexuado puede ser papá no puede ser padre puede ser padre ese es un primer entendimiento que debemos tener otro que debemos tener es el nombre de papá de donde viene el pater en hebreo hay un av y en griego hay un pater y me parece que ahorita voy a tener que hablar de la palabra padre que hemos oído con más frecuencia que de la biblia nos viene de cómo se refiere uno a este ser que da vida estos estos nombres se usan con varios sentidos para empezar uno va a los diccionarios y pater tiene que ver con progenitor que es el término correcto de decir este es el que da vida a partir del cual en diferentes circunstancias unido con un óvulo femenino hay una descendencia es el que progenia ¿no? el que da el gen para que también se le da el nombre de padre al que es una cabeza de familia y quisiera decir tal vez que un poco más una cabeza de una casa porque cuando tú dices del padre entonces a lo mejor te puedes referir al que en el momento es la cabeza de la familia porque la familia básica está formada incluso jurídicamente por un hombre y una mujer que se unen para generar progenie y entonces papá, mamá y los hijos hacen la familia cuando el hijo a su vez se casa con otra mujer deja de pertenecer realmente a esta familia para formar otra familia y en estricto sentido jurídico el hijo hace familia con papá y mamá y los hermanos y después hace otra familia con su cónyuge y su descendencia y la cónyuge no forma parte de esta familia ¿por qué? pues porque no es papá hay hijos forma parte de la segunda familia por eso este chiste si lo quieres ver así que dice que esta mujer ni es de mi familia lo cual jurídicamente es correcto lo que pasa es de mi familia original de donde yo soy resultado de un padre con su mamá y entonces yo soy el padre de alguien que hago con ella y hay que entenderla mezclar la grave pero en todo caso padre tiene que ver entonces con el progenitor con la cabeza de la casa y con la familia y con cierto ancestral los ancestros que quiere decir yo soy hijo de mi papá y mamá pero de mi papá y mi papá es hijo de su papá y su mamá de su papá y mi abuelo es hijo de su papá y su mamá pero de su papá que es mi bisabuelo y entonces puede seguir una línea de papá 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 que uniéndose con las mamás 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 dan conmigo como hijo como resultado y padre entonces es el mío pero el de mi papá y el de mi abuelo y bisabuelo y tatarabuelo y yo soy padre de mi hijo que es padre de mi nieto que es padre de mi nieto que es padre 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 entonces hay que entender esta cadena en donde el padre es el término que se usa para designar a esta cabeza de una familia ancestral esto es una cabeza de familia en cualquiera de las líneas ascendente o descendente que quieras tomar eso va a ser padre tiene que ver que ver con el antepasado no tiene su antepasado pues el papá el papá el papá es ese ancestral cuando tú llegas a un punto en el que defines este hombre es papá el papá el papá el papá pero como es el único hijo que tuvo tuvo otros hijos entonces también tuvieron hijos de repente es muchísima la gente que puedes asumir que vienen desde un primer varón que convenientemente unido con una mujer dio propicio una familia y ahí se llega hasta considerarlo como un originador de una nación ahora los saberos que son gente que tuvo la oportunidad de guardar sus archivos para poder justificarse a sí mismos como el pueblo que son y el pueblo elegido de Dios y ahorita vamos a hablar de Dios Padre necesariamente nos dicen que Dios en su comunicación con Abraham dijo Abraham necesito que me ayudes necesito que haces una serie de trabajos por mí y para probarte que soy acá yo realmente vas a ser padre a tu avanzada edad y creo que este hombre Abraham tenía más de 90 años y su mujer también y Abraham dice oye Dios estamos muy viejos vas a ver que poderoso soy y vas a ser el padre de una nación y entonces de los hijos de Abraham y de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham está ahí la nación judía como son una mezcla de los diferentes pueblos como quieras pero existe entonces el concepto de el padre que llega a ser de tanta importancia hacia arriba en la ascendencia que hasta es el originario de una nación entendido al menos como un concepto y luego cambiamos un poco de sentido y decimos padre es el fundador de una clase o de una fundación entonces estaba el padre de los filósofos o de los arquitectos o de los abogados o los médicos que tal vez no es el primero de todos pero es la relevancia a la existencia de este grupo profesional o de este grupo social o de este grupo étnico entonces el padre es el fundador de este concepto de clase o de una profesión y después está el padre fundador por ejemplo de una orden religiosa y está el padre de la patria y todos estos tienen diferentes características que tienen que ver con son protectores son originadores de algo y que ameritan la expresión de respeto de que lo generaron y si lo generaron pues entonces tiene que ver con la progenie y le llamas padre y México se escapa de tener al padre de la patria nuestro hidalgo con todo lo que le quieras decir que sí que no que la historia que pude que no pudo es nuestro padre y es un discurso muy interesante el compañero de la escuela de mi hermano el segundo Héctor en la secundaria que se llama José Monroy y mucha gente va a decir ah yo soy de ese tipo tuvo que entrar de emergente a decir un discurso en el momento Cuauhtémoc y llamó Cuauhtémoc el abuelo de la patria a lo mejor se extralimitó en la imaginación de cómo vestir un discurso ante Cuauhtémoc pero déjame decirte que además era discípulo de José Muñoz Cota el único hombre yo que lo dije aquí una vez al que le llamar maestro en mi vida y ese buen orador con la imaginación y la oportunidad de momento dijo es que Cuauhtémoc es el abuelo y si le estudiamos la realidad mexicana histórica y decimos pues sí nuestro hidalgo nos 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 engendró algo que llegó a ser la patria mexicana nuestro Cuauhtémoc tuvo la simiente de algo que llegó a ser lo que es la patria mexicana y si hoy en el fútbol decimos México 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 que es un grito de guerra pues aquel Botempo que utilizaba ¿no? ¿qué nos llegó aquel? pues el orgullo de decir México para poder enfrentarnos a realidades de contienda en la que pretendemos ganar todo esto viene así como hablando de que es padre debo meter dos temas más una se llama masculinidad el padre es el varón pero se espera que además el padre tenga una serie de características que identificamos como lo masculino para compararlo con lo femenino y lo que quiero decir en términos de lo femenino es lo dulce lo cariñoso lo casero lo hogareño lo que esperamos que sea la mujer que habíamos sido embarazada por el varón al dar a luz vive esa enorme experiencia de tener al bebé en sus manos al hijo y de saber este es absolutamente mío que es una experiencia bien diferente al varón que en su momento tuvo esta acción necesaria para embarazar a la mujer y cree que en su vientre crece algo que de su vientre sale y se le va a decir como diciendo uy que pasa y la masculinidad tiene que ver con esta construcción cultural de un género el género masculino el que puede procrear y este género masculino designa un rol del varón en la sociedad el rol ha estado cambiando y hoy encontramos que hay muchas familias que no tienen una presencia del varón ahí y sin embargo son la familia que aunque solo sea la mujer con su hijo o sus hijos son la familia con un padre ausente pero con un padre y se esperaría que el rol del varón sea la no desatención de los niños que creo con esa mujer o del niño creo con esa mujer en un sentido de responsabilidad porque independientemente de que la mujer sea capaz de hacer lo mismo que un varón la mujer concibió y dio a luz y el varón debería tener una oportunidad de estar cerca de esa familia así creada aunque a veces esté ausente pues el hombre que lo hizo fíjate estás tocando un tema muy interesante en razón de que esos padres ausentes van a ser padre toda la vida de sus descendientes de sus hijos independientemente de su actitud de su responsabilidad o no de su ausencia pero al final de cuentas seguirá siendo padre es el padre es el padre el padre sí sí no es motivo discutir hoy en el programa ¿cómo es que la sociedad mexicana y quizá la sociedad en gran parte del mundo se enfrenta a esta nueva familia con el padre no presente que no quiere decir el padre ausente el padre no presente cotidianamente el padre no presente en su aportación de esto que es lo que se entiende como la masculinidad ¿no? habría que discutir un día pero bueno hoy estamos hablando del padre para pasar al papá y al padrino y entonces el padre es este que por un lado muestra estos símbolos esos signos de masculinidad atribuidos al que embaraza a la mujer en el mundial vamos a llegar a ese tema del mundial con el tema del día de hoy porque me comentabas de de este mensaje del chicharito sí el tipo me cae bien me es simpático pero entonces resulta que voy a ver el partido de fútbol lo fui a ver a un cine una pantalla grandota con muy buenas bocinas con butacas en forma de estadio que además se requinaban con refrescos muy a gusto palomitas fue bonito fui a ver el de fútbol de México mantiene y ahí además era muchísima más gente bueno había el garabía y había estas cosas de plástico que le pegan para hacer ruido y en su momento el cine gritó México México como si estuvieras en el estadio y le gritábamos a los jugadores que hicieran esto aquello como si estuvieras pudieras no lo he visto en televisión pero además en televisión te volteas y platicas con otro lado y en el cine estás sentado ahí nos pasaron lo que podría ser un par de comerciales muy bien hablados por cierto hay una marca de cerveza que es un comercial en donde un futbolista que es muy famoso se pinta el pelo de güero y juega para Brasil y juega en Europa compite contra un tipo que está arriba de un automóvil y en el automóvil mete goles efectivamente pasa sobre los balones y los dispara contra la portería y el jugador Neymar le dispara contra el coche que si puede parar una pelota y otras no y si mete goles pero bueno en ese conjunto de entretenimiento en el medio tiempo aparece un pequeño documental de Javier Hernández Chicharito y se escucha su voz y entonces platica algo que medio sabíamos medio no es hijo de un futbolista y nieto de otro futbolista y en el transcurso de los 3-4 minutos que dura eso habla el papá y habla el abuelo y dicen si nosotros el fútbol y si el fútbol 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 y entonces Chicharito habla de su orgullo de su descendencia como no jugar fútbol si soy hijo y nieto de esta gente y si unimos ese comercial en donde dices mira el Chicharito con razón es todo esto que nos sentimos al verlo de agradable es un muchacho que viene de familia es un muchacho que viene de esfuerzo y que viene de una tradición en donde se han heredado la actividad profesional uno al otro y dice hombre tiene papá y tiene abuelo y lo quieren y él los quiere de regreso y entonces te hace una presentación así el fútbol es el fútbol pero Chicharito tiene padre y tiene abuelo y además se dedican a lo mismo y hay motivo de orgullo y hay motivo hay mucho que verle al comercial y yo no diría vean a Chicharito yo diría véanse ustedes en el orgullo que significa mi papá y mi abuelo y ya se están pensando es que no todo el mundo pues no, no todo el mundo no todo el mundo tiene un papá que te sientas tan orgulloso que te acompaña que todavía está ahí vigilando que comas y que te cuides y no sé cuánto y tienes un abuelo que también juega fútbol algunos tienen un papá que no está presente los tienen un papá yo puedo decir en mi caso se murió cuando era muy jovencito y a mi abuelo tampoco lo conocí mi abuelo mi abuelo paterno entonces no tiene una historia que platicar lo que no significa que no esté presente el padre ahí y que de alguna forma digan bueno mi papá fue obrero y mi abuelo fue campesino y yo tuve oportunidad de ir a la universidad y que si o no tengo de orgullo de desempeñarme con un título universitario para resarcirle a mi abuelo a mi abuelo que con su esfuerzo logró que hubiese la universidad donde estudie y a mi abuelo que con su esfuerzo logró que mi padre pudiese hacer lo que hizo como obrero para que yo sea un profesionista el orgullo la cepa el origen tiene mucho que ver y me parece que estos tres o cuatro de chicharito nos dicen yo también tengo algo ¿no? me parece muy atractivo bueno chicharito entra tarde a jugar pero creo que es parte de una estrategia él está enojado y lo dijo pues yo quiero ser titular inicial en los partidos del mundial y don piojo no lo mete a jugar de principio lo reserva si yo quiero justificar lo digo don piojo está observando el partido está viendo en qué momento mete a chicharito con su genialidad a jugar lo que hace como lo hace para reforzar lo que están haciendo los demás y dar un mejor resultado al partido a lo mejor no mete goles pero en este partido contra Brasil se vence que cuando está chicharito los brasileños se preocupan no sé qué va a pasar en el siguiente partido pero entonces es una estrategia y si por otro lado digo el piojo no tiene al chicharito lo tiene ahí separado pero al final si lo usa a ver ¿qué pasa con Paul que siendo responsable de un grupo de trabajo? ya no es únicamente el equipo el responsable del grupo de trabajo el líder el gerente dice ¿cómo juego mis cartas para tener un mejor resultado? claro porque pensar que dejan al chicharro fuera porque lo quiero castigar a mí no me cae bien viene de las chivas el origen es importante ¿sabes que confesas de chivas? si siente que confesas de chivas yo no creo que don riojo esté en la posición de decir a este lo voy a hacer un lado porque me cae gordo si además si quiere hacer este papelón bárbaro que sabe que los mexicanos se nos están esperando del grupo que comanda entonces si el chicharro tiene un jefe que en su momento es el papá del equipo ¿no? todos los demás son sus hijos pero además tiene su propio papá y su propio abuelo que dicen que hay una trayectoria que por eso es quien es y que se da esta cuestión de lo segundo que yo quería decir acerca de ser padre que es la masculinidad y entonces hay una serie de características asociadas al rol que se espera de un varón que se llaman fuerza valentía virilidad triunfo competición hosteguridad y chin no mostrar afectividad entonces hay que replantearlo hoy los seres humanos varones tenemos oportunidad de mostrar afectividad mostramos podemos llorar en público y podemos patear el mundo porque una mujer no nos hizo caso y podemos enojarnos y podemos estar muy alegres y brincar y parecería que antes no podían entonces hay roles que han ido cambiando y una característica asociada al rol del varón puesto así dice se pueden cambiar las características asociadas al rol del varón puede que no sea tan fuerte físicamente para lo mejor es más fuerte intelectualmente y puede que no sea tan valiente para enfrentarse con uno grandote para lo mejor es valiente para poder decir usted está equivocado y puede que no tenga la enorme virilidad que se espera de estar muy guapo pero las mujeres también se casan con feitos y con chaparritos y con gorditos y con peloncitos así que la masculinidad parecería que es algo que permanece y las características asociadas al rol del varón es un asunto de temporada y en su momento el hombre tendrá que ser fuerte y formal y después fuerte valiente viril triunfador competitivo seguro y efectualmente mostrar su afectividad y han sido cambiando este rol para que se dé una efectiva identificación del hombre y la mujer y el papá y la mamá y el padre y la madre para que en conjunto puedan ser nuevamente lo que debió decir de un principio la pareja que como tal unida con un vínculo afectivo y después protegida por el Estado en lo julio que se necesita del matrimonio y demás procreen hijos y formen familia pasando por la etapa de acomodo terrible estamos viviendo ahora producto de la revolución femenina de los 50 del siglo pasado con las permisividades hoy de hombre con hombre se pueden entender porque tienen de nacimiento algo que no es de su elección que los orilla pensar que se sienten más a gusto tratando con un hombre pero no es una elección yo creo que esto de llamarlo la preferencia sexual es un errorcito tenemos que llamarlo el reconocimiento de la naturaleza humana en una sexualidad como afecto y la sexualidad como sensualidad y la sexualidad como una vivencia de convivencia hay que entenderla como que no todos son totalmente varones o totalmente mujeres sino que pues hay varones que tienen mucho más de mujer mujeres tienen mucho más de hombre y que no somos dos géneros que somos una mezcla un abanico cuando estas características y las encuentras mezcladas empiezan a justificar pues sí algunos no son tan fuertes tan mal y tan viriles pero no dejan de ser seres humanos con posibilidad física fisiológica biológica de ser padres y entonces quieren ser padres sin la necesaria cópula con mujer para engendrar quieren ser padres por la vida de adoptar y te preguntas ¿se los permitimos o no? quizás no es una discusión terrible al respecto es verdad es cierto quizás demasiado apresurada quizás por los tiempos con demasiada prisa pero tampoco podemos esperar piensar hasta cuándo para tomar decisiones el tema es padre, papá y padrino sí ¿nos quieres llevar al campo de papá? sí clic, 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 clic ya lo tengo preparado para que digas que me he preparado yo también fui a muchos diccionarios diferentes de wikipedia quedó como en sexto lugar o sea no lo sé mira el padre engendra la vida pero el padre entonces cumple con sus roles y el padre que cumple con cierto rol complementario de solo engendrar pasa de una relación con el hijo distinta cuando el padre engendra y se va entonces el chico puede decir pues mi padre pero cuando el padre se queda y participa y tiene un rol en el desarrollo de los niños entonces el papá no sé el chico lo llama papá pues vamos a ver cómo es que el título del papá es un titulado al hombre que cumple el papel sin estar en la parte de el cumplimiento de lo biológico para intentar retirarse que realmente sí se queda y se queda en la trascendencia en la vida del niño o la niña que le da un trato distinto porque entre ellos dos hay un vínculo que es genético que es biológico y que es mágico pero que tiene que ver con algo espiritual algo de afecto mucho de cariño y de resultado de convivencia desde en el principio veo un par de bultos uno le da como el otro y luego veo un par de personas y uno la atiende con más cariño y el otro está un poco más ausente porque se va a trabajar si es que es el error tradicional de la familia y luego empieza a ver que su papá es todo poderoso y es superman y luego empieza a decir no, mi papá es igual de menso como a tus papás ni mi mamá no quiere tanto y con esos problemas sobre las familias disociadas pues mi papá en lugar de traer dinero a la casa se echó unas copas y mi papá pues es que tiene su mujer con la que tienen sus otros hijos y bueno y es que mi mamá tiene su varón con el que tiene otros hermanos yo donde me quedo pero el papá que está un poco más allá pasa a tener esta relación que trasciende entonces un padre trasciende porque dio vida pero un papá trasciende porque acompaña en la vida y si los términos son absolutamente así reconocidos en el lenguaje cotidiano la familia algo si pudiésemos utilizarlos para distinguir una diferencia entre el padre que crea y el padre que cría si porque además hay quienes son papás si ser padres biológicos si hay los hombres que adoptan a un niño y el padre que adopta al hijo de su pareja que quieras que no hoy cuando vemos que el hombre y la mujer se miran se gustan se enamoran por un lado y luego se quieren y deciden hacer vínculo matrimonial el varón le dice a la chica oye ¿contraes matrimonio conmigo o tenemos pareja? no contra el matrimonio pero ¿hacemos pareja? ya dice sí pero yo traigo un chico y el papá dice pues te recibo con él porque así de tanto me gustas o sea una madre del tío hasta te quiero y porque quiere tanto a la mamá si con el chico logra tener una convivencia razonable aprenda a creer al chico y el chico al que le llega a este nuevo varón de la mamá que depende del chico que edad tiene si está muy chiquito en mi cuenta será que está más grande claro se da cuenta que hay un hombre este año en casa que usa a su mamá en términos de la convivencia la preocupación por lo cotidiano y la copula entonces el chico dice uy es que este hombre se mete con mi mamá a su cama bueno pero es que si no fuese este sería otro y si no tu mamá tendría que ser abstemia de una relación carnal necesaria para que el ser humano sea lo que es entonces tu niño tienes que pensar que cuando tu seas grande y aquel va a decir no cuando yo salga grande voy a que salga para la vida y luego decir bueno ya no funciona total para este divorcio y este conflicto hace que cuando la relación del hijo aunque no sea biológico se da bien con el padre aunque no sea biológico que sea por conveniencia de poder estar con la mamá o realmente con una relación efectiva pase a definirlo distinto y entonces este es el que quisieramos decir este es papá diferente del padre ¿no? si en esta escala como además tú lo llevas muy bien surge esta figura del padrino yo creo que tenemos que ver más la importancia del padrino hay que revolverlo vamos ¿qué papel tiene el padrino? ¿qué es el padrino? ¿cuál es el rol que tiene con su ahijado con sus ahijados? mira vamos a ver al padrino antes del padrinazgo y vamos a ver el padrino en diferentes oportunidades porque el termo padrino lo utilizamos exactamente igual para este padrino que todos están imaginando que acompaña al bautizo o a otros sacramentos en el caso de las iglesias cristianas o están viendo al padrino que tutela la actividad de alguien que puede ser deportiva artística política o que aparecen otro tipo de circunstancias voy a tratar de decir eso yo creo que el varón engendra con la mujer y estos dos ojalá queden muy como un acuerdo y unidos en pareja y con una oportunidad de convivencia estable como debería ser porque el el tener hijos con diferentes mujeres y tener hijos con diferentes papás como que no es lo natural es lo que permite la sociedad que hemos llegado a desarrollar y que jurídicamente es correcto y que los derechos del hombre los derechos de la mujer los derechos del niño van permitiendo pues digamos que se establece entonces la enorme ilusión de bien en nuestro primer hijo y el segundo y el tercero y el cuarto en un hijo y en la práctica religiosa cristiana en la que llevas al chico a bautizar y en esta idea del bautizo está esta costumbre que dice van a traer al niño a la iglesia para que se cumpla un rito que implica que al chico se le pongan un par de ungüentos y se le vierta un poco de agua en su cabeza como el símbolo y como la forma y se diga una fórmula en el caso de la fórmula del bautizo es yo te bautizo con el nombre de será el nombre el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y en ese momento el chico pasa a formar parte de la comunidad religiosa y pasa a César del bote y pasa todo lo que implica un bautizo la iglesia deshade el hecho de que bueno que venga un padrino y que es un padrino es un hombre que asiste y déjame ver que tengo las palabras más correctas es un hombre que asiste en la iniciación cristiana de aquel que se bautiza que puede ser un niño pero puede no ser un niño puede ser un adulto y entonces la elección del padrino es algo que la pareja hace como un acuerdo en general y que significa la elección pueden decir para que sirve un padrino porque debemos llevar un padrino y la respuesta es en la eventualidad de que el papá o la mamá no pudieran cumplir con esta educación que la iglesia pretende acceder a los chicos para que siguiendo la senda de la religiosidad y la espiritualidad llegue el momento que en su muerte se desprenda ese estuche donde vivió la persona y su alma se reintegre al creador si se salga o no se salga que es otro programa entonces charro un día ¿no? salvación es otro día claro muy bueno el tema el papá y la mamá deberían conducir al chico deberían conducirlo en términos de las primeras oraciones el entendimiento de las tradiciones de semana santa y de navidad y entonces la vivencia cotidiana en términos semanal de asistir a una misa deberían avisar los papás tienen esa primera función y como ellos muy pequeños solito no ver la iglesia entonces alguien tiene que llevarlo al catecismo para que entienda para su primera comunión su confirmación y en caso de que los papás no estuvieran alguien pudiera hacerlo ese es el padrino si se torna o se observa desde el punto de vista se necesita alguien que lo haga pues hombre debe haber padrinos profesionales no les pagues no les pagues un dinero si yo falto usted señor porque me comprometí que usted lo contraté se lleva a mi hijo a su primera comunión y a su confirmación pero no resulta que el padrino tiene una relevancia en donde la familia dice oye pues vamos a pedirle a fulano que sea el padrino y quien es ese fulano que a lo mejor viene con fulana no es esa la mente la costumbre dice que es una pareja pero no hay obligación tiene que haber uno y entonces si yo he asistido un padre autista donde si hay nada solo padrino o solo madrina o no son pareja esa elección de vamos a pedir al amigo al que queremos al que le tenemos confianza que podría cumplir con este requisito de que si faltamos conduzca al chico en la senda de ser un buen cumplimiento de la religión porque no tiene que ser únicamente cristiano va más allá de decir no pues Jorge porque Jorge nos va a hacer pues es que tú le estás diciendo a alguien que lo has elegido para ser el padre suplente espiritual de tu hijo y a lo mejor quitar la suplencia es el padre espiritual de tu hijo el que lo lleva al bautizo y el que lo detiene para que vierta nada sobre su cabeza te pongo el nombre fulano de tal que lo haga un miembro de la comunidad religiosa cristiana y yo creo que este padrino tiene que ser revaluado en los siguientes términos como te niegas o como se niega la persona a que le soliciten sea el padrino de este chico y diga no el honor el privilegio la distinción no puede ser rechazada está diciendo te aprecio tanto en lo que eres lo que representas porque eres mi amigo porque eres mi vecino admirado porque eres alguien valioso en la comunidad laboral en la comunidad donde se vive que quisiera que me hagas el honor de que si mi hijo falla tú seas su papá espiritual y otro decir como un enemigo a que me dejes ser el padre de tu hijo si no lo engendré ahora si te puedes negar no puedes decir no, no, yo no en que circunstancias sin embargo en la vida real yo creo que todos los padrinos aceptan ser padrines la invitación es es como te dices es un honor porque es una buena elección claro ahora cuando es una mala elección porque la buena elección es te elijo a ti mi primo mi hermano mi vecino mi compañero mi amigo te elijo y entonces tú no te puedes negar pero que tal el que va y dice oye tú seas padrino de mi hijo porque creo que seas mi compadre y porque eres mi compadre no, porque aquí en la oficina diciendo compadre pues a lo mejor ya hacemos cosas diferentes porque seas mi compadre porque eres mi jefe y si no eres mi compadre no me vas a maltratar tanto porque seas mi compadre porque eres un bautismo vas a llegar con la caja de bachaca y vas a tener una super fiesta entonces una mala elección de padrinazgo y tenemos que reevaluar la figura del padrino que es invitado en buena fe a llegar a una ceremonia religiosa en la que el compromiso de somos tan amigos que quiera que fueras padre de mi hijo y esto diga somos tan amigos que acepto ser el padre de tu hijo se concreta se cristaliza y se realiza y eso necesita un entendimiento una aceptación y entonces una búsqueda de que no sea de otra forma que se den los padrinazos además los buenos padritos se notan los buenos padrinos si en el ánimo de la hijada o de la hijada en la creencia entre uno y otro porque los buenos padrinos no están en la casa como si es del papa o la mamá vamos a brincarnos a padrino en plural y entonces ¿qué es mi padrino? mi padrino es un hermano de mis papás un amigo muy querido que está tan seguido en la casa que forma parte de la familia aunque jurídicamente no lo sé y consanguinamente tampoco entonces el chico cobra algún tipo de relación con el padrino siempre y cuando y este llega en ese papel de decir hola hijado no solo vengo a ver fútbol con tus papás y vengan a comer o paso por ellos o que sea vengo y te pregunto a ti específicamente directamente y con el cariño que me despierta que habiérte conseguido como una ratita y recién nacida te voy viendo crecer voy te cobrando simpatía sé que no te soy ajeno entonces una relación afectiva especial porque somos esto ahijado padrino independientemente de que yo a tus hermanos como mi otro realmente son mis sobrinos y tú veas a mí y a mis hijos como tus primos entonces tenemos algo especial cuando este especial se da entonces el padrino cobra relevancia no es únicamente el que fue a la fiesta al ritual al rito que es una fiesta y luego al festejo y toma al niño en sus brazos y participó en la ceremonia claramente hay una relación de vida de el que solicitado como padrino y el que uno se entera que tiene padrino y que es eso pues el que te llevó el nombre y que va a tomar responsabilidad tuya en caso de que yo falle y aquel dice uy si mi papá falla este es el que va a ser mi responsable y dice pues si estaría padre que fuera mi responsable a diferencia de pues si quien fue tu padrino no pues ni me acuerdo pues no te acuerdas pues no yo soy senador Juan Martínez y pues creo que trabajaba con mi papá pero se cambió de empresa y nunca se olvidó entonces que no pues no tengo padrino pues si tengo pero no tengo o sea es mi padre docente espiritual o padre no presente y entonces tu puedes decir bueno mi papá no está aquí porque el trabajo porque se enojó con mi mamá y vive en Matamor pues si quieres ser mi papá y puedes decir mi padrino no está aquí está en Jalapa y te puedes hablar por teléfono te puedes cartearte de vez en cuando hay una razón de que el chamaco sabe está en un padrino y tú sabes ese es mi hijado y aunque lo hablas muy seguido y sabes que tu compadre es tan trucha que nunca va a necesitar ganar tu padrino hay un concepto de pendiente te estás preguntas por él hablas con tu en Navidad y tal como se dice oye y mi hijado y te dice no ya acabo la primaria y este la secundaria que crees se va a casar a ver si vienes a la voz hay una presencia en la presencia ahora que tan importante si funcionara realmente el papel del padrino que tan importante es en la vida de los ahijados ahijado o ahijada pues mira depende de la cercanía constante el ahijado puede saber hay un suplente si le pasa a mi papá hay un papá suplente si hay más presencia hay un compromiso de estarse reportando si de verdad si el padrino está ahí el padrino tiene algún nivel de potestad decirle como hacen los estudios dime bien como estás y como vas y tienes que subir y el padrino tiene una autoridad encima de la hijada y el ahijado tiene la oportunidad de decir oye échame una mano mi papá no puede por algo entonces yo no sé si ya le decimos decir oye padrino échame una mano con una colegiatura y el padrino diga ay a ti pagaste la jorotizatura porque yo no pues es que cuando te tomé el ahijado me comprometí a que vería por tu buen desarrollo en la parte espiritual pero tu desarrollo implica haz los estudios o para que hagas el negocio y como decir que no es tu ahijado claro porque en la vida real hay padrinos que si hacen eso uy y mucho más de estar muy atentos del desarrollo del ahijado o de la ahijada en la parte educativa deportiva en la parte espiritual en la parte moral si los hay si y los hay en dos naturalezas uno es tres un es el solicitado por los papás y cuando crees el chamaco pues ya es el padrino otro que es más importante todavía el que es solicitado por él pues si serán casos de personas que bautizan y haciendo adultos yo he sido yo he sido privilegiado bendecido con la siguiente oportunidad un muchacho que llegó a trabajar con nosotros en una institución que mantuvo cierta comunicación conmigo me habla un día por teléfono me urge hablar con usted le invito un café y otra cuando usted en la casa se va a casa y quiere que sea su testigo es algo que pasa muy seguido en la relación del nivel de afecto de oficinas quieres que sea tu testigo alguien de cierta relevancia que tienes un aprecio entonces los jefes y ex jefes vamos y firmamos en un juzgado como testigos de una boda civil y quien firmó en tu boda pues mi jefe esto es bonito pero ese muchacho me llama llegamos al café y me dice mi papá siempre se considera ateo y nunca me bautizaron y me voy a casar por la iglesia aceptaría ser mi padrino a mi se me cayeron mis templetes porque si el chico me ha dicho acepta ser mi testigo lo he dicho si como no que día ya en donde y dejo yo trabajar aquí lo como le hago y eso pero ser su padrino era otra cosa de otro mundo entonces yo fui beneficiado con la experiencia de tengo en mi haber que un adulto tenía treinta y tantos años me dijo quieres ser mi papá espiritual y como te negas entonces eres padrino de él de soy padrino de bautizo de confirmación de primera comunión en la misma sermón en la misma sermón nos queremos bien no nos vemos muy seguido cuando nos vemos damos un buen abrazo a ti una chica extraordinaria una compañera lindísima yo he sido favorecido con eso es una anécdota que expongo aquí en público para decirles nadie está exento de que un señor hecho y derecho le diga a uno quiero que usted sea mi papá y vaya responsabilidad pues si me dice quiero ser mi padrino invíteme a desayunar porque es mi padrino porque usted fue el señor director y entonces me voy a presumir que en buen plan me dijo quiero que usted sea mi padrino sea mi papá espiritual pensé en usted como la mejor alternativa de quien me lleve a donde pues me echen agüita y me digan te llamas este este padrino el bautizo la confirmación y la primera en la misma ceremonia en la misma ceremonia es un caso claro muy poco usual la verdad es que ya era muy tarde para decirlo que soy su padrino en la boda porque ahí intervenía la novia que se yo esa es otra circunstancia entonces está el padrino que los papás te piden que seas está el padrino que la persona quiere que seas y está un tercer tipo de padrino que no es este relacionado con lo espiritual y lo eclesiástico y lo sacramental es el padrino que te ayuda de otra naturaleza que no es lo espiritual que si tiene que ver con lo profesional lo artístico lo deportivo eventualmente lo político es este que aparece para cobijar tu desarrollo de la naturaleza y entonces todos sabemos que este es el padrino porque le da dinero para que produzca una obra de arte o este es el padrino que lo presenta en el partido político lo va cuidando para que tenga un cierto resultado y entonces ese padrino se ve en términos más de una simpatía una confianza que seguramente llega a una expectativa de resultado y posiblemente una relación afectiva pero que el buen padrino en este sentido no necesita que lo quieran de regreso no tiene expectativa de que haya una relación de afecto quiere una satisfacción un gusto a una ¿cómo decirlo? una remuneración que no es económica del gusto es decir yo participé en que ese era el mejor equipo deportivo y además este muchacho que lo metía que fuera a fuerzas básicas y pues yo le prestaba para el desayuno y para su camión y llega a resultar me da mucho gusto pero no se le pienso cobre claro y este último tiene su nombre mecenas el mecenas es la persona que si entrega una aportación que puede ser medida económicamente aunque no se sabe es económico para ellos que va y te presenta un partido político no significa 100, 200 pesos o millones te presenta por la simpatía y por esperar que haya un resultado de otra naturaleza que sea el afecto o la relación espiritual el mecenas es una variante del padrinazgo que hubo épocas en las que artistas grandes artistas florecieron gracias a a los mecenas si quizá los más grandes artistas del renacimiento y quizá otros muchos hoy todavía lo hayan podido hacer porque hubo quienes cobró simpatía al observar su disposición su talento su talento su aventura ya te va llegando y es el caso de Leonardo da Vinci y es el caso de Miguel Ángel y es el caso de Mozart y son si serán grandes genios pero les echó una mano y esos pues no los bautizaron ni fueron su padrino eran sus mecenas ponían dinero y esperaban que diera buen resultado y hoy alguno que otro mecena seguramente está esperando que bueno te ayudo pero cuando tengas remuneración económica la comparto que se vuelve un gerente interesado un representante artístico mira este tema de padrino me ha llamado mucho la atención porque que valor le damos al padrinazgo en México vamos creo que todos hemos tenido la oportunidad de ser padrinos de alguien si de alguien pero que que hemos hecho los padrinos en nuestra vida en relación a los ahijados y yo creo que aquí si vale la pena pensar yo mismo he estado reflexionando y uno de mis ahijados ¿dónde andan? ¿sabes de salir corriendo a hablar por teléfono? si decir oye y de veras ¿dónde están? yo recuerdo un chico allá en San Luis donde yo vivía que pues uno se trata con los vecinos y el hecho de que unos padres te digan oye yo quiero que usted sea el padrino de primera comunión que este fue el caso de mi hijo y lo triste es que la vida luego te lleva por caminos diferentes dejas de vivir en ese lugar pierdes esa relación personal diaria cotidiana y luego ya no sabes se pierden ¿dónde están? y yo creo que el ser padrino es una responsabilidad también es un honor pero yo creo que también hay algo que lo implica y fíjate en México tenemos la denominación perfecta para cuando el ahijado no importa en México el ahijado no importa porque lo que tiene relevancia es el compadrazgo ahí entramos ahí entramos el himno no tiene la culpa sino el que le hizo compadre el que le hizo compadre y esa sabiduría popular mexicana esa filosofía hay que revisarla bien que es muy buena cuando lo importante es que somos compadres y el hijo es el pretexto del compadrazgo habría que encontrar esa óptica distinta entonces porque un compadrazgo y es tan valioso tan importante tan trascendente que en México no tienes que llevar a un chamaco alguna circunstancia religiosa tú y yo somos compadres ¿por qué? pues porque somos padres de ideas somos padres de negocios eventualmente somos padres de francachelas somos padres de diversión nos hicimos compadres ¿no? sí, sí y en México bueno ¿a quién llevas a que te auxilie? que es un pésimo en el país pero así es a que te auxilie en el negocio o en el puesto político a tu compadre porque le tienes confiado y no te va a traicionar pero no tu compadre es un talambano que no sabe hacer un agujero y lo llevas de ministro de comunicaciones ¿no? es un mal ejemplo porque yo te digo mucho a los ministros de comunicaciones pero ¿dónde está ahí? lo bueno lo mal es lo feo fíjate qué tema tan interesante pues espero que el compadreazgo está por encima del padrinazgo en una sociedad mal estructurada sí pero estamos en época de reestructuración ¿no? bueno entonces vamos a reestructurar los conceptos vamos a revolver vamos a hablar de esto dentro de cinco años Dios mediante que sí son los buenos programas ¿no? Isabel ¿cómo estamos en el tiempo? ya acabamos ya acabamos muchas gracias no fumen denle un beso a su papá un beso a su padre y otro beso a su padrino muy bien y estén mecenas de las gracias te agradezco muchísimo este espléndido programa donde fuimos desde el fútbol y empezamos bien empezamos bien colecciones muy interesantes y luego trae este tema de padre papá padrino si México no gana no importa México es diferente a partir de esto que vimos estos días es cierto es verdad México necesita cambiar para bien o para mal pero que para bien no se puede ver como está muy bien pero antes de un mes nos vamos a volver a ver yo espero que la próxima semana es posible que venga la semana muy bien ya hablaremos de otros partidos de fútbol ah yo pensé que los azules los tricolores los verdes bueno son partidos muy bien algún día muchas gracias nos vayan yo regreso con ustedes muchas gracias buenas tardes buenas tardes y anoches ah canal patio voz y imagen de imagen de la sociedad civil canal patio Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil